Oh, sigo en el mismo lugar. ¿Cuándo voy a tener otra personalidad que sea superhéroe? O por lo menos sea la que haga ejercicio, que a mí me da paja. ¡Aló! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas me apasionan tanto como Marvel. En este video voy a estar hablando un poquitito, sin spoilers y después con spoilers, sobre el primer capítulo de la nueva serie de Disney Plus, Moon Knight. Voy a estar hablando de qué tienen que saber antes de verla, un poco mi opinión sin spoilers y después todo con spoilers. Obviamente va a ser desde mi perspectiva alguien que es muy fanático no solo del MCU, sino de Marvel en general. Leí cómics sobre el personaje de Moon Knight, pero más que nada la primera parte, no lo que estuvo saliendo en los últimos años. Igualmente no voy a estar todo el tiempo bombardeando con cosas de los cómics. Y también me gustaría ver su perspectiva abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció la serie? ¿Les interesa verla? ¿Qué opinar? Si todavía no vieron la serie, ojo con los comentarios de spoilers. Si son nuevos en mi canal, sepan que yo suelo hablar de todas las series y películas que salgan de Marvel, porque me gustan mucho. Les dejo la lista de reproducción abajo. Y para los habituales del canal, sepan que como volvieron las series de Marvel, también volvieron los debates que hacemos los jueves en el canal del Maestro. Les dejo el link de su canal abajo, si no también pueden seguirme en mis redes sociales, que ahí voy a estar avisando cuando es el debate. Y bueno, sin dar más vueltas, ¿qué tienen que saber antes de ver esta serie? Primero que nada, está por haber en Disney+. Salió un capítulo que sale todos los miércoles, que duran 40-50 minutos cada uno, y van a ser 6 en total. En el primer capítulo conocemos al protagonista de esta historia, que es Stephen Grant, interpretado por Oscar Isaac, que es un inglés que vive en Inglaterra y trabaja en un museo que expone cosas del antiguo Egipto. A él le encantaría ser guía turístico, porque es muy capaz y sabe mucho del tema, pero lo dejan solamente como vendedor de regalos. Otras cosas que vamos conociendo de él es que es bastante retraído, es vegano, en su casa hace cosas raras como mantenerse despierto, atarse a la cama, poner una cinta en la pared de la puerta. ¿Y por qué parece que pasa todo esto? Porque Stephen Grant es una persona que tiene desorden de identidad disociativo. O sea que tiene más de una personalidad. Y nosotros, como espectadores, estamos viendo todo lo que esta personalidad ve. Y resulta que vemos que se despierta o se activa en momentos en los que él no sabe por qué llegó a estar ahí. Resulta que está la otra identidad, que es la de Mark. Mark es una persona más decidida, que claramente tiene un acento norteamericano. Otra figura que va dando vueltas alrededor de esta persona es justamente Konju, que para no spoilear no voy a decir bien quién o qué es, pero bueno, nombre a tener en cuenta. Por otro lado, al otro personaje que conocemos en la serie, que de hecho lo conocemos antes que a Stephen Grant, es a Arthur Harrow, interpretado por Ethan Hawke. Que parece ser el líder de un culto medio religioso que está buscando a Mark por algo en específico. Que está relacionado con lo que es la mitología egipcia. Y obviamente no voy a decir más. Y obviamente que van a aparecer más personajes a lo largo de la serie, pero los dos más importantes son ellos dos. Es una serie con un tono bastante más adulto que todas las otras series de Marvel que salieron hasta ahora. Pero tampoco es tan adulta como por ejemplo Deadpool. Hay violencia, hay sangre, no hay referencia al sexo por ahora. Y yo creo que es más que nada para adolescentes, adultos, no necesariamente para chicos chiquitos. Bueno, ahora pasando a lo que es mi opinión sin spoilers. Me encantó por ahora, se tomó su tiempo en introducir. De a poquito conocemos a Stephen Grant, conocemos a Harrow. Me gusta esto de que como espectadores estamos viendo todo lo que pasa con la personalidad, que es más inocente y está menos al tanto de lo que está pasando. Oscar Isaac la vine rompiendo por ahora con este acento inglés que no te digo que es perfecto, pero se nota que es muy distinto a la otra personalidad que es la Yankee. Y ya quiero ver el capítulo 2 para ver más de este juego entre personalidades, que está muy bueno cómo manejan esto en situaciones de verse en el espejo o en reflejos. Algo que no esperaba era reírme con las interacciones de Conju, justamente. Pensé que iba a ser alguien que iba a poner más miedo que gracia, pero está bien lo que están haciendo por ahora. Hasta parece que hace bullying cuando aparece. El personaje de Harrow, el de Ethan Hawke también, me encanta. Por ahora es bastante intrigante y atrapante. El personaje es bastante distinto a lo que eran los cómics, como que no lo voy a tomar como una adaptación directa porque agarraron cosas de los cómics y están contando su propia interpretación y me parece bien hasta ahora. Necesito ver más del lado del caballero de la luna, Moon Knight, para opinar, pero todo lo que vea hasta ahora me gusta. Tal vez me gusta esto de que dejaron un misterio, pero no hay tanto misterio o intriga o qué carajo está pasando, como por ejemplo en Wandavision. No, es un misterio. Nos plantearon por ahora cuál es un lado, cuál es el otro. No sabemos por qué están peleando, pero nos podemos dar una idea de por qué. Por ahora no hubo tantas escenas de acción porque, bueno, jugaron con esto de que nosotros vemos a la personalidad que no pelea. Y para el primer capítulo me parece que estuvo muy bien. Espero que no se abusen tanto en los próximos capítulos de eso porque quiero ver a la personalidad de Mark. Lo que es locaciones y lo visual me parece que está excelente, en especial el manejo de planos. Por ahí un poquito debatible ciertos gráficos que hubo al final del capítulo, pero lo perdono. Y también me gustó que hubo comedia, pero no se abusaron tanto como pensé que podrían llegar a abusarse. Así que por ahora vamos bien. Yo creo que con el correr de los capítulos va a tener un aire muy la momia, la serie en general. No solo por la temática egipcia, sino también por el tono de aventura, pero con un tono un poco más serio. Y bueno, también le van a meter esto de ser un superhéroe, ¿no? O un mercenario, porque esa dualidad de Moon Knight es interesante. ¿La recomiendo? Obviamente que sí. No solo si son consumidores de todo lo que es Marvel, sino también si quieren ver algo nuevo o fresco, porque sentí como algo nuevo para lo que es el universo de superhéroes. No es que tampoco viene a revolucionar todo, pero me parece algo que no se ve tanto. En especial con esto de las personalidades y la historia de Egipto. Y bueno, obviamente que ahora voy a empezar con lo que son los spoilers del capítulo. Si les gustó, les sirvió el video hasta acá. No se olviden de darle me gusta, que sirve un montón. Si son nuevos pueden aprovechar para suscribirse y enterarse cuando suban más videos como este. Ok, y empiezo con los spoilers en 3, 2, 1. De lo que es este primer capítulo quiero hablar principalmente de dos cosas. Primero de Steven y Mark, obviamente, las personalidades. Quiero creer que Steven es la personalidad más nueva que el propio Mark está como protegiendo. Capaz que de hecho esta personalidad fue hasta creada cuando Konju le dio los poderes al mismo Mark. Ya que estamos, creo que está confirmado que Mark vendría a ser el avatar de Konju. Y los avatars, por lo que nos explicaron, son lo que serían los agentes que representan a los dioses. Como Harrow es el nuevo avatar de Amit. O Amit. De hecho esto de que parece que Mark lo está protegiendo a Steven está claro porque oculta todo lo que es su ropa y cosas y teléfonos del mercenario en la casa. Y deja todo como estaba, no solo porque deja la cinta y aparentemente se agarra lo que es la pierna contra la pared. Sino también porque hasta reemplazó el pescadito que se ve que o se murió porque no le dio de comer o porque lo comió o porque hubo una pelea en la misma casa con Mark y no con Steven. Se nota que Mark quiere que Steven sea como una identidad secreta que ayude a ocultar el otro lado. Pero aparentemente se le fue de control, ¿por qué? Porque vemos que Steven está luchando contra esto porque algo sospecha como que está reprimiendo esto de que él parece que sabe que hay otras personalidades. Porque justamente se agarra contra la pared y también está esto de que se obliga a quedarse despierto y a resolver rompecabezas y a leer y leer y leer. Y también se repite a sí mismo de que todo lo que le está pasando no es real por más de que se despierte en un lugar que él no recuerda. Se ve que por culpa de que Steven está luchando constantemente es que a Mark le cuesta mantenerlo y por eso parece que cada vez que a Mark le dan un golpe parece que vuelve a Steven. El hecho de que creo de que Steven es una personalidad nueva más que nada lo tengo porque Mark aparentemente le clavó el visto a esta chica Laila. Que no es necesariamente un personaje de los cómics pero lo que es seguro de ella es que era o amiga o algo más de Mark. Por lo menos hasta los últimos meses porque es probable que Mark haya querido desaparecer después de que tuvo contacto con Conju. Ya que estamos en la lista del teléfono había muchas llamadas de Laila pero también había una de The Jump que es un personaje de los cómics relacionado con Moon Knight que seguramente aparezca en la serie. Y la verdad que estoy muy intrigado como a partir del capítulo que viene Steven va a empezar a interactuar con Mark con el tema del espejo. Capaz que Mark empiece a contarle todo lo que pasó y nosotros nos vamos a enterar seguramente veamos cuando Mark fue a Egipto y se encontró con Conju o Conju se le apareció. Y seguramente el hecho de que Conju se le haya aparecido a Mark sea justamente para evitar que Harrow despierte a Amit. Pero para hablar de eso quiero hablar de los dioses egipcios. En esta hermosa escena del museo en la que estaba un poco ofendido Steven él nos dice que estaban solamente mostrando siete de los nueve dioses más poderosos o más importantes serían. Los de la Eneada. Buscando en Google me encontré con la misma imagen que estaba de fondo en el capítulo que se las pongo acá al costado para que repasemos cuáles son estos nueve dioses egipcios. Que de todos los dioses que aparecen acá los nueve son justamente los del medio que es Atum que vendría a ser el padre de Yu y Tefnut. Yu y Tefnut son los padres de Geb y Nut y Geb y Nut son los padres de Isis, Osiris, Nefitis y Set. Esos serían los nueve dioses que justamente Steven menciona pero hay muchos más. También habría que repasar cuáles son los dos que faltan y por qué. Capaz que los dos que faltan son importantes para la trama por algo en especial. Por lo menos sabemos que Horus, Osiris y Tefnut sí aparecen según la imagen. También aparece Geb. Habría que ver cuáles son los dos que faltan de los cinco que todavía no mencionó. De hecho Conju aparece acá en esta lista y está al lado de Tefnut. Solo que Conju no es de la Eneada. Quien no aparece acá en toda esta lista es Amit. ¿Y por qué es, creo yo, esto? Porque justamente Amit no era tomada como una diosa en sí, sino era más que nada una demonia. Demonio. Como dijeron en el capítulo, ella era el cuco. Como vemos en el capítulo cuando Harrow la muestra, tiene cabeza de cocodrilo, después sería pecho y pelo de león y parte de atrás de hipopótamo. Según leí tiene la semejanza de estos tres animales porque son los animales que devoraban humanos. Por lo que yo interpreto de lo que leí, Amit no era la balanza completa. Ella solamente era un lado de la balanza, la que medía el corazón. En el otro lado estaba la pluma de Matt, que es la diosa de la verdad, la justicia y todo esto. Y la cuestión era que si el corazón era más pesado que la pluma, es porque la persona era impura. Y al ser impura, Amit se comía el corazón y la persona no pasaba a la inmortalidad. Es como que moría una segunda vez. Pero acá en el MCU parece que es todo Amit esto de la balanza. Si la persona es impura, termina comiéndosela o absorbiéndole el alma. Y según Harrow, lo que pasa con Amit, que no fue contado en la mitología, no es que tenía que esperar a que las personas mueran para que tenga que poner el corazón o su alma en la balanza, sino que tenía que hacerlo cuando cometan el crimen. Pero cuando ella lo quiso cambiar, no solo su avatar, sino el resto de los dioses la traicionaron. Porque ella podría hacer algo como en Minority Report, que puede juzgar a las personas antes de que cometan el acto malo. Y Harrow necesita este famoso escarabajo para poder traer a Amit a la vida, para que empiece a juzgar a las personas de antemano. Claramente, Konju debe estar queriendo evitar todo esto. Konju es justamente el dios de la luna. Yo creo que Konju le está pidiendo a Mark que agarre el escarabajo para que eviten que renazca. Porque justamente la deben haber sacado a Amit del medio, porque capaz que Amit lo que quería era sacarle libre albedrío a las personas, evitarle esto de que puedan cambiar. Caso que vimos como, por ejemplo, en la señora que no había hecho nada malo todavía, pero se ve que Amit la juzgó por algo que todavía no había hecho. Se ve que capaz Amit juzga uno de los posibles futuros que puede tener esa persona. No todos. Y se ve que el resto de los dioses sabían que las personas podían cambiar. Ya que menciono el tema, me parece más que interesante de que justamente Harrow haya puesto en la balanza a Steven y se haya sorprendido, aunque no nos mostraron el resultado. Pueden haber pasado dos cosas. Que la balanza no termine de definir para qué lado cae, o que la balanza le haya dado a favor y no lo haya tomado como malo, porque justamente Steven es inocente y no hizo cosas malas. La personalidad que hace cosas malas es Mark. Capaz que esto sea a propósito por parte de Mark y Konju, o capaz que justo esto ayude a la trama. O también el tercero que podría pasar es que la balanza haya dado negativo, o sea mal, y por eso haya dicho que tiene caos dentro de él, pero no lo mató automáticamente porque necesita encontrar el escarabajo. Yo creo que la serie va a ir por ahí, por la lucha de ver si las personas tienen libre albedrío y pueden cambiar esta predestinación. Y estaría bueno porque se pondría bastante filosófica la serie, y de hecho creo que con las cosas que estamos viendo, tanto de Steven como de Harrow, podría ir por ese lado. De hecho, ver de Harrow, que arrancó el capítulo con él, tomando del vaso muy delicadamente y después rompiendo el vaso como para que él esté sufriendo cuando camina, como cargando con el peso, significa que todavía faltan cosas que nos tienen que contar del personaje. Mismo de Steven, también hay cosas que necesito que me cuenten, por ejemplo lo de la cinta en la puerta y todo eso. Inclusive la arena abajo de la cama, que imagino que las dos cosas son para enterarse cuando se levanta, si es que fue sonámbulo o algo por el estilo. Pero quiero que me cuenten más de toda esta persecuta, me parece interesante. También sería interesante ver si van a aparecer más dioses en la serie, capaz que esta temporada sea solamente de Konju contra Amit, si querés, pero capaz que puede llegar a aparecer los de la Eneada, y capaz Konju tenga que pelear contra los de la Eneada. Pero bueno, para poder hacer más teorías sobre eso, necesito conocer mejor a este Konju. No me quiero basar mucho en los cómics porque cambiaron varias cosas. Pero otras cosas que quiero ver son, por ejemplo, las habilidades de Moon Knight, si va a ser solamente alguien muy habilidoso con gadgets, o si va a tener algún que otro poder más allá, tipo poderes de la luna relacionados. También quiero ver la diferencia entre Moon Knight y Mr. Knight, porque tiene un set de habilidades distinto a Moon Knight. Y también quiero ver contra qué otros monstruos o bichos de la mitología egipcia va a terminar luchando, porque por lo que yo entiendo, Harrow pudo invocar a esta criatura que parece un lobo, que originalmente cuando vi el trailer pensé que iba a ser Werewolf by Night, que es otro personaje de Marvel, pero parece que no. Pero que es una criatura que da bastante miedo, parece un perro y la invocó Harrow, creo que no hay dudas y quiero ver qué más puede hacer. Ojalá que no tengan miedo en ir con lo mitológico, ya que aparece el mismo Konju y ya que Harrow tiene estas habilidades. Y bueno gente, eso era todo lo que tenía ganas de decir sobre este primer capítulo. Me gustaría que abajo ustedes en los comentarios me digan qué les pareció de este capítulo, qué esperan ver de la serie, qué otra cosa interpretaron o vieron. Si les gustó, les sirve el video, no se olviden de darle me gusta que sirve un montón. Acá arriba les va a estar apareciendo el botón para suscribirse y enterarse de más videos que voy a estar subiendo como los que van a estar apareciendo acá y otras series o películas de Marvel que estuve subiendo últimamente. Por ejemplo, mañana voy a subir el video de la película de Morbius. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.